Aquí llego, aquí llego, DJ Gilbert, DJ Johnny, la elite, Saúl Garz, Tony, DJ Fraser, Caraudio, nada lo detienes. Escucha esto. Escucha esto. La elite, Saúl Garz. La elite, Saúl Garz. DJ Fraser, Caraudio. DJ Jinx. DJ Johnny. La elite, Saúl Garz. Don't, 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 don't. Don't want, don't want. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.